Mi nombre es Ana María Sánchez Flores, vengo de la comunidad de Bell Gardens. Bell Gardens es una comunidad pequeña, escasamente de 6 millas cuadradas, y la diversidad de sus personas y el idioma la hace especial. Que todos estén preparados, pasar información para que todos estén preparados para prevenir, porque prevenir es salvar vidas. Preparación.